Ahí aparece el equipo local Está Tristán Suárez en la cancha Vamos a vivir esta fiesta Buen recibimiento para Suárez Empezamos a vivir esta fiesta del fútbol Aquí está el equipo que quiere ser campeón también Aquí se va a venir Temperley a la cancha Aquí está Temperley Encabezado por Paolo Rossi Vestido de blanco, un recibimiento Monumental para el equipo celeste Aquí está Temperley en la cancha Camiseta blanca, vivo celeste Pantalones celestes, medias blancas con vivos negros El equipo de Temperley en la cancha Y la tribuna que lo recibe con esa bandera La bandera sensacional que tiene Temperley La bandera de los inmortales Una tribuna para sacarle una foto y mandarla por todo el mundo Un silencio que se produce en el estadio El nerviosismo previo al comienzo del partido final, el decisivo Esta es la formación de Temperley para esta tarde decisiva En el arco con el número uno, Alejandro Coroniti En el fondo el 4, Diego Villar 2, Walter Barbello 6, el capitán José Luis Salas 3, Eduardo Espinosa En el mediocampo con el número 8, Rubén Maciel El 5, Ángel Velázquez El 10, Ezequiel Llanos Y el 7, Claudio Filosa Y adelante con el 9, Ariel Paolo Rossi Y el 11, Claudio Flores El técnico, Mariano Biondi Empezó el partido, movió Suárez Se la lleva Silva Que hoy juega de arranque Cortatito Velázquez Tocó la pelota para Paolo Rossi Ezequiel Llanos, el número 10 ¿Ves qué maniobra? Y va por la izquierda Ahí va Llanos, estamos esperando tu gol diario Llanos, corta la pelota al número 2 Ve Fumo, la manda hacia un costado Sale con Aldirico Un rebote lateral para Suárez En la primera instancia de este partido Y no tanto va a ser el lateral Ya Maidana la recibe para Suárez Maidana que se manda Maidana que viene Maidana que se manda Le pegó al arco Coroniti tuvo que volar Y mandarla al córner Buen disparo de Maidana La pelota tocada por Coroniti al córner Buen remate de Maidana Coroniti Un paso atrás por sobre el travesaño Villar que la tira adelante Jara que pelea El Turu Flores, espectacular Recupera una pelota Bárbara Va el Turu con toda la potencia Se la lleva Hugo Faw sobre el Turu Así me gusta Y tiro libre para Temperley Y Fernández que se enoja con Llanos Y lo va a expulsar me parece Lo expulsó Lo expulsó Fernández Expulsado Adrián Fernández Se queda con un jugador menos Tristán Suárez La agresión de Fernández a Llanos Y a los 19 minutos De este primer tiempo Es expulsado Adrián Fernández Se queda con uno menos Suárez Ya hizo un cambio a los 17 Maidana que se vuelve loco Y a Temperley Que se le facilita el camino El centro de Tossi Al arco le pegó Coroniti La mandó al córner Coroniti muy atento La mandó al córner Hay tiro de esquina para Tristán Suárez Que es el que ataca La gente de Temperley Que se levanta El lateral para el equipo De Mariano Biondi A los 39.40 Lateral que va a hacer Espinosa la juega para Llanos Era Pablo Rossi Que manda la pelota muy alta Va a hacer Dottamendi La perdió Dottamendi Es que lo que lo que lo que lo Gol 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 El gol diario de Llanos Gol De Temperley El gol diario El esperado por Llanos El gol diario del que los Llanos Que llega Ante el error de Otamendi Extra Extra Que lo publiquen En toda la nación Que se sepa En toda la popular La crónica deportiva En la página 12 Tendrá este gol Diario El gol diario de Llanos Temperley le gana a Suárez 1 a 0 A los 40 Ezequiel Llanos Vacuna Otra vez a Suárez Y apareció Ezequiel Llanos Error Garrafalde Alejandro Otamendi Y el número 9 El que los Llanos En el área No perdona 1 a 0 Para Temperley Y ahora A respirar Con un poquito más de calma Rápido tocaron atrás Para Jara Jara que se mete en el área Corta justo Flores y nace El segundo de Temperley Puede ser Hacela bien Maciel La cambió para el que los Llanos Que buen pase El Karen 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 Vaya 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 La puso para Paolo En offside Paolo Rossi Que lástima Che Que lástima El centro que viene de Figueroa Salta Cabezazo Coroniti agarró una pelota Increíble La veía adentro Yo Coroniti atajó Un balón Sensacional Increíble es poco Abajo El cabezazo De Aldirico No sé cómo Todavía llegó a esa pelota Alejandro Coroniti Golpe de cabeza De Tieto Velázquez Paolo Lo pone para la filosa 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 Otamendi Otamendi Se quedó Con el segundo gol De Temperley Filosa llegó clarito Y se perdió la oportunidad Y ahora Miguel Jiménez Dice Que se acabó El primer tiempo Señoras y señores Estamos viviendo Los últimos 45 minutos De Temperley En primera C Y se viene con todos Llanos Se viene con todos Llanos Se viene con todos Y que lo encarre 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 Y tocó para Paolo 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 Para liquidarlo Lo cruza Justo Ve Fumo La toma Posse Posse Tocó para Figueroa Figueroa Que la mete en el área Espinosa como siempre Donde mueren las palabras Ahí viene el remate Aldirico Penal Mano De Salas ¿No? Y penal Que cobra el árbitro Jiménez Habrá entendido el árbitro Que fue mano intencional Millán Va a ejecutar este penal Ahí va Millán Ahí va Millán Lo va a errar Va Millán Le va a pegar Millán Lo hizo Gol De Tristán Suárez Gol de Tristán Suárez A los 24 Mariano Millán De tiro penal Y ahora A sufrir señores Jara que va contra la marca De Quelo Llanos Tira Jara Velázquez que la recibe De primera la juega Para Paolo Paolo de primera Descarga en Llano Llano de primera Para Paolo Paolo de primera Para Tito Tito de primera Que no va a saber Que hacer Si salió bien Tito Velázquez Va Tito Velázquez Encaramándose En este ataque Viene para Paolo Paolo escapó Me fumo Paolo para el segundo Paolo para arriba Por favor Paolo Tapó Tamendi Se lo comió Paolo Cuéntemelo por favor Que no lo creo Y pudo ser Pudo ser Gran jugada de Tito Velázquez Lo mejor de la tarde Paolo Mano a mano Con Otamendi Le pegó muy mal Tapó bien El número uno de Suárez Pudo ser para Tempel Y Clarita Que los llanos La juega muy bien Para Velázquez La domina Tito Viene Tito Velázquez Que le empezó a salir todo Ahora Tito Se viene Velázquez Maniobrando Tocó para el que los llanos Quedó en el piso El Turuflores Va llanos Va llanos Se mete al área Le pegó el arco Pegó el travesaño Ahí está Ahí está Gol 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 De Temperley Paolo Rossi No podía faltar tu gol Paolo Es que los llanos No se hizo una jugada De otro mundo Se hizo una jugada de otro mundo Le pegó al arco En una forma increíble La pelota dio en el travesaño Y Paolo se la encontró ahí Redondita Atrayente Solita Y dijo A vos te mando al fondo de la red Segundo gol De Temperley Minuto 39 Minuto clavado Para la desgracia de Suárez Temperley Que estaba sufriendo Pasa a ganar 2 a 1 Mérito para Ezequiel Llanos Una jugada fenomenal Y Paolo Rossi El gol del campeonato El gol del ascenso Se entra de Castillo Se va a ir Flores Acerté en el cambio Gracias Se lleva la pelota Figueroa Temperley preparado para gritar campeón Después de 21 años Villán que la toca para Aldirico Aldirico la tira hacia adelante Corta el Capitán Salas Vamos Jiménez Va de Castillo Gana de Fumo De Fumo que la tira hacia arriba El árbitro dice final Temperley campeón Temperley campeón de la C Temperley campeón de Primera División C El árbitro pitó el final Y Temperley El club atlético Temperley Es el campeón de Primera División C Y ahí están los festejos en la cancha La multitud Que entró a saludar a este equipo Que ha sido campeón El equipo de Mariano Biondi Campeón de Primera División C Asciende a Primera División B